Es un rifle de sistema de cerrojo Esta es una buena opción para el tiro deportivo o incluso la cacería menor Obviamente te podría llegar a hacer este daño a ti Hola yo soy Miguel de Armas M&S y hoy voy a revisar el rifle Cabañas Para los que no lo saben Cabañas es una empresa 100% mexicana Que a la mano con Mendoza son los principales productores de armas de Munizalva en México Y estos rifles se siguen haciendo pues de una forma bastante antigua Este rifle en particular es un rifle de cerrojo calibre 4.5 Que dispara pues a través de un sistema de Munizalva Estos rifles están diseñados para la cacería menor y tiro deportivo Ok aquí tenemos el rifle más de cerca Como pueden observar tiene una mira La mira no viene de stock, esta mira yo se la compré La decepción, la traición amigo Es una mira de 4x20 pero para este review se la vamos a quitar Así es como te llegaría el rifle normalmente Es un rifle de sistema de cerrojo A lo que se refiere el sistema de cerrojo es que tú tienes que hacer pues el cerrojo hacia atrás Cargar el tiro que vas a disparar y cierras Este rifle no lo puedes disparar en seco porque pues vas a lastimar el arma Lo tienes que regresar con delicadeza Este rifle cuenta con un seguro bastante peculiar El cual es pues que cuando tú cargas puedes hacer el émbolo hacia arriba Y dejarlo atorado en esta posición En esta posición es bastante incómodo No sé si ustedes alcancen a apreciarlo Pero yo ya no puedo apuntar De hecho te das cuenta que está puesto el seguro porque hay un palo gigante que te estorba en la mira Eso me dijo ella Para quitar el seguro pues lo único que tienes que hacer es volverlo a hacer hacia el lado Si quieres desamartillarlo presionas el gatillo y dejas caer el perno lentamente En la parte de adentro vamos a encontrar unas uñas extractoras que nos van a ayudar a sacar las albas La mayoría del tiempo van a caer solas Pero ya después de tirar unos 20, 30 tiros vas a ver que se van a empezar a atascar Y va a ser bastante útil Del otro lado podemos apreciar las leyendas cabañas Hecho en México y el calibre que es 4.5 También podemos apreciar la cuestión de las miras Las miras son un poco adelantadas Las tenemos las miras traseras Las tenemos a la mitad del rifle Y la delantera que son fijas pues las tenemos en la parte de adelante Tengo que decir que es algo rústico el acabado de la madera En el apartado de la culata podemos encontrar una culeta Una culata bastante rudimentaria Una culata bastante delgada incluso Pues no necesitas una culata gruesa Porque no hay rico hoy en esta cosa La culata es de goma Entonces pues está bastante cool para que pues tu rifle no se lastime Ok para cargar el arma lo que tenemos que hacer es Hacer el cerrojo hacia la parte de atrás Vamos a cargar nuestro balín Con el balín o la parte de acero Viendo hacia enfrente Vamos a meterla en esta pequeña recámara Y luego vamos a meter nuestra salva Una vez que ya está en la parte de adentro Vamos a cerrar Y recordar que el arma ya está lista para disparar Ya no tenemos que hacer absolutamente nada Y vamos a ver si le logramos dar Una vez que ya disparaste tu rifle Para sacar el casquillo Lo que tienes que hacer es de nuevo hacer el cerrojo hacia atrás Y con esta parte de las pestañas Sacar tu salva percutida Y tirarla Ok vamos a ver Cómo le va a la lata de Coca-Cola Disparándole Estamos a una distancia más o menos de 10 metros Ok vamos a probar el rifle Contra un hueso Este es un hueso de res Para ver si lo logramos partir de un disparo Ok aquí está el impacto del balín Obviamente rompió el hueso Acá está la salida Sí es un rifle para cacería menor Obviamente te podría llegar a hacer este daño a ti Ok vamos a probarlo Contra una pierna de pollo Vamos a ver qué tal nos va Y vamos a ver si perfora de lado a lado Ok como ven Perforó obviamente de lado a lado Aquí está la entrada en el proyectil Acá está la salida Y todavía le dimos al metal Pues haciéndole Esto es metal Entonces pues abollamos todavía mi lista de metal Obviamente no esperaba menos Ok en esta ocasión vamos a dispararle una jícama Es una jícama grande Es una jícama como el tamaño de mi cabeza Pesa 2 kilos la bendita jícama Vamos a ver si la logramos atravesar de lado a lado Ok como podemos apreciar Aquí entró el disparo Y por la parte de atrás Si logró perforar Sin lugar a dudas Este es un hermoso rifle Que si no quieres romper las leyes De tener un rifle calibre 22 O no puedes sacar los permisos O no es tan asequible Económicamente para ti Esta es una buena opción Para el tiro deportivo O incluso la cacería menor Que en ningún momento te estoy recomendando O fomentando la cacería Por mi no caces Hay muchas formas de tirar deportivamente Hay targets que se mueven Puedes lanzar botellas Etcétera Pero bueno Si te gusta esto del tiro deportivo Y te gustan los rifles de ese rojo Esta es una excelente opción Pues para tenerla en casa Sin quebrantar las leyes Y eso ha sido todo por mi parte Yo soy Miguel de Armas de Mies El detrás de cámaras es Filip Te mando un fuerte abrazo Espero verte pronto Y nada Y nada Nos vemos pronto ¡Pum!